Muy buenas, bienvenido una semana más a Producción Electrónica. Por si no me conoces, mi nombre es John Hertz y en este canal mi objetivo es que cada día seas mejor productor. En el vídeo de hoy vengo a contarte una de las formas en las que yo trabajo las percusiones de mis temas. Todo lo que vas a ver en este vídeo está extraído de la masterclass de producción en la que estoy creando este tema desde cero. Como vas a ver voy a trabajar con loops pero vamos a crear algo completamente distinto para que no sea únicamente colocar un loop y... ¡Hala! Soy productor, no. Vamos a coger el loop, vamos a extraer elementos, vamos a recolocarlos para crear algo completamente diferente. Dicho todo esto, te dejo con el tutorial y espero que lo disfrutes. Yo a la hora de trabajar con percusiones me cuesta muchísimo irme a una librería y... Es muy difícil, ¿vale? Con lo cual ¿qué hago? Me voy a loops, me voy a loops de percusiones y los trabajo hasta transformarlos en algo mío. Lo que habéis visto que he hecho con la caja, ese es mi proceso de trabajar, ¿vale? O sea, pillar un sample, meterlo en mi tema y hacerlo único. Esta caja no está en ningún tema. En ningún tema, está en mi tema. ¿Por qué? Porque la he hecho única. La he construido a partir de tres elementos distintos, ¿vale? Con las percus hago un poco algo parecido, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Loop. Vamos a quitar la melodía que tiene demasiado cuerpo para poder escuchar nada más, prácticamente. Y le voy a dar play. De aquí me ha gustado el... Ese que va para arriba. Pero lo veo un poco agresivo para este tema. Este es ideal, pero lo he utilizado en nuestra canción, así que lo voy a poner aquí. Este me mola. Este me mola. Porque es como muy suavecito y creo que ese tema necesita algo así. Ya tenemos bastante chicha por ahí. ¿Vale? ¿Fuera? Esto fuera, perdón. Estos agudos no me gustan nada. Fuera, fuera. Todo. Esto hasta aquí. Fuera también. Vale, básicamente voy a repetir. Me voy a quedar con lo mismo, pero del otro lado del loop. ¿Vale? Y en este caso, a ver cómo suena con todo. Vale, los voy a invertir. Los voy a invertir porque el... Este... Me mola más para el principio, con lo cual... Pues este aquí y este aquí. Sí. Vamos a explorarlo así. He trabajado con loops. Sí, es el loop original. No tiene nada que ver. Si lo adelanto también este, ¿qué pasa? Vale, me mola. Vamos a cerrar aquí el loop. Vamos a buscar algo más. A ver. Aquí había alguno que me ha molado. No sé si era el bonguet o el bongrats este. Este puede molar. El primer golpe me ha molado. Esto es... O sea, os estoy intentando contar, que eso es muy difícil de explicar, el feeling que yo estoy teniendo ahora mismo mientras escucho los loops, ¿eh? Este me gusta, este. Así que me voy a quedar con este. Y creo que ya está. Es que creo que no me voy a quedar con ninguno más. Sí, lo he tomado por saco. Me quedo únicamente con estos dos golpes. Vale, tenía unos solos aquí de puta madre y los he perdido. A ver. No me pide tampoco mucha perco el tema, ¿vale? Y vamos a probar a ver alguna cosa más de rollo más bongo. Mira, Lil Bonget. A ver este. Vale, mira, este golpe me ha flipado este de aquí. Así que este se queda. Y el primero me lo pienso. Pero este se queda seguro. Ese también. Ese también. Ese también. Vale, este no sé dónde colocar. No sé, podemos colocar aquí o aquí. Vamos a probar. Aquí. Vale, pues ya lo tenemos. Agrupar pistas. Es una forma un poco peculiar, ¿eh? De trabajar. Yo sé que mucha gente no trabaja así. De hecho, ya tenía previsto dejaros como material complementario cuando suba la grabación un tutorial que tengo en YouTube en el que cuento cómo trabajar con samples cargados en un drum rack y creando desde cero el juego, ¿vale? O sea, yo quería que esta masterclass fuera muy complementaria a todo lo que ya habéis visto mío. Entonces vamos a mezclar un poquito de volumen. Es lo que tenemos aquí. Vale. Podríamos mirar de afinarlo esto, ¿vale? Pero vamos a escucharlo con todo y a ver qué tal queda. Si más o menos te he oído y nos queda bien, yo lo dejaría, ¿eh? Vale, me mola. Es que queda de puta madre, ¿sabes? Vale. El único que me pide el cuerpo... O sea, tenemos... Que es este, ¿vale? Aquí quizás me pide algo el cuerpo. Había uno aquí. Vamos a probar ese que va para arriba. Este, 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 este. Y lo colocamos allí. Dentro del loop... Del grupo, perdón. Con bombo, con caja y con hats. A ver, no queda mal, ¿eh? Pero es que lo veo un poco... Ahí había uno que estaba bien. Este. Si os fijáis, trabajo así, ¿por qué? Porque, joder, es que en una librería que... Es imposible verlo en contexto. Y ahora los estoy escuchando. Los escucho caminar, que le llamo yo. Vale. Duplicamos, 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 duplicamos. Y vamos a mezclarlo un poquito con todo. A ver... Dos bars... Como has visto, es una forma de crear percusiones súper sencilla, en la que nos aprovechamos de los loops, pero los modificamos para llevarlos a nuestro terreno y crear algo completamente diferente. Personalmente, no me termina de gustar mucho el ir... Escuchando percusiones por las librerías. Y prefiero escuchar los loops andando y ya ver si el sonido me gusta o no me gusta. Si quieres profundizar en cuál es mi forma de crear un tema desde cero, te dejo en la descripción el link a la masterclass completa, donde vas a ver producir la canción que escuchábamos al principio durante cuatro horas, pista por pista, y sin callarme ningún truco de producción. Hagas el estilo que hagas, te lo recomiendo, ya que todos los tips que cuento los podrás aplicar en cualquier estilo. Pero si haces Deep House, Tecno Melódico o Tecno, te la vas a gozar muchísimo. Si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte justo aquí. Y por aquí te dejo un vídeo que no te puedes perder. Míratelo, que te va a encantar. Nos vemos como siempre aquí en Producción Electrónica con muchísimos más vídeos. Chao.